Al inaugurar el nuevo Hospital General del Issste, Belisario Domínguez, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la renovación y modernización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Muchas felicidades a la familia del Issste por asumir este enorme compromiso y sobre todo por saber que su trabajo y de su trabajo depende realmente el poder cambiar la vida de una persona que es atendida por el Issste. Lo que Fernanda hace un momento nos ha compartido, estoy seguro que podría ser el testimonio de varios miles de personas más que han sido atendidas en el Issste, que han sido atendidas también en el Seguro Social porque está aquí su director, por los servicios médicos, que aquí está el secretario de Salud que está en el país, pero hemos escuchado en Fernanda lo que estoy seguro muchos podrían habernos contado, lo que ha significado el antes y el después al apreciar los servicios médicos que reciben por parte del Issste, de esta gran institución, que se ha ocupado de tener mejor infraestructura, que se ha ocupado de tener mejor capacitación y formación de su personal médico, de haber hecho un trato para el trato con su personal médico, para que la calidad humana que está en cada médico y en cada enfermera de las instituciones del Issste o de esta institución que es el Issste, estén al servicio de la población derechohabiente. En el estado de Chiapas, el jefe del Ejecutivo destacó la gran labor que realiza el Issste con los 13 millones de derechohabientes. Esa institución que atiende a este número de personas derechohabientes, que si fuera por sí solo un país, nada más para darles justa dimensión, si fuera el Issste y su población derechohabiente un país, sería el país número 75 del mundo en población. 13 millones de personas que es la población derechohabiente del Issste, es de verdad una gran población, un gran universo a atender. Y yo he de reconocer la renovación y la modernización que se le ha imprimido al esfuerzo de esta institución al trabajo por fortalecer a esta institución en estos últimos cinco años. De gira de trabajo por el estado de Chiapas, el presidente Peña Nieto destacó que el personal médico y de enfermería ha crecido con el mismo presupuesto que operaba en 2013. Con información de Araceli Rivera, Notimex. 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 Gracias.